Hoy, precisamente para atender el problema de la insidibilidad de la violencia, vamos a dar a conocer el plan de incorporación, de convocatoria, de reclutamiento de jóvenes que quieran formar parte de la Guardia Nacional. Uno de los problemas que enfrentamos es de que no se cuenta con los elementos necesarios, siempre hemos hablado de esto, México con relación a otros países tiene pocos policías para atender el problema de la inseguridad, porque no se le dio la atención necesaria. Entonces, necesitamos reclutar en un periodo de tres, cuatro años, alrededor de 50 mil nuevos elementos para la seguridad pública, para que funcionen bien las coordinaciones territoriales. Y quisimos hacer esta convocatoria desde Palacio Nacional y que yo invitara a los jóvenes a participar, porque se trata de una contribución. Los que van a pertenecer a la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, de cuidarnos a todos, de darnos seguridad, y es un trabajo muy digno, honroso. Por eso hacemos esta convocatoria a todos los que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional, para formarse para proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad y al mismo tiempo respetar derechos humanos, queremos no actuar con prepotencia, ser muy fraternos, tener autoridad y al mismo tiempo no actuar con prepotencia, sino con respeto a los derechos de las personas. Esa es la convocatoria que estamos haciendo. Y ahora… Parte de las acciones que el gobierno federal está implementando para disminuir los índices de inseguridad en el país, desde el inicio de la presente administración, el presidente de la República en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 instruyó a las Fuerzas Armadas para que, independientemente de las funciones que realizan para garantizar la seguridad nacional y la seguridad interior, apoyen de manera determinante las actividades en materia de seguridad pública. Desde el 1 de diciembre del 2018, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal desplegaron en las 150 coordinaciones regionales a efectivos de Policía Militar, Policía Naval y de la propia Policía Federal, con miras a la creación de la Guardia Nacional, institución que será la encargada de prevenir el delito, preservar la seguridad y hacer frente a la delincuencia dentro de un marco de respeto a la ley y a los derechos humanos. Una vez que se aprueben las reformas constitucionales, este personal constituirá la Guardia Nacional, mismo que ya dispone de diestramiento policial especializado y una sólida capacitación en materia de derechos humanos, para desempeñarse como fuerzas de proximidad social y al mismo tiempo que se aprovechen sus valores y virtudes castrenses en los que la disciplina constituirá la columna vertebral del funcionamiento de esta fuerza. Los 35 mil 745 efectivos desplegados en las coordinaciones regionales realizan actividades para prevenir y combatir los delitos del orden común. Adicionalmente, participan en otras actividades relacionadas con el desarrollo nacional y seguridad pública, como son recorridos sobre rutas y áreas específicas, detención en flagrancia y apoyo a la ciudadanía, aplicación de la estrategia para la atención a las instalaciones estratégicas de Pemex. Para consolidar la conformación de esta nueva institución del Estado, se requiere la participación de mujeres y hombres íntegros con gran sentido de la condición humana y responsabilidad social para que resguarden los derechos de las personas conscientes que su correcta actuación será fundamental para contribuir a preservar la seguridad pública y atender el problema de la delincuencia mediante procedimientos policiales con respeto a la ley y a los derechos humanos, como ya mencioné. Por ello, la integración del personal que formará parte de esta institución será un proceso prioritario de trascendental importancia que se realiza en tres etapas. La primera, que correspondió a la integración que se citó anteriormente de Policía Naval, Policía Militar y Policía Federal, quienes ya iniciaron actividades en cuestión de capacitación técnica, policial y axiológica en cuanto a virtudes militares. La segunda, la invitación a que militares, marinos y policías en activo soliciten su integración a esta institución. Y la tercera, que como ya mencionó el señor presidente, que se está anunciando el día de hoy, la captación de personal civil que desea incorporarse a este nuevo proyecto que se realizará en los centros de reclutamiento militares y navales que se establecerán en todo el país. Aquí en la lámina se ven ahí los centros en las diferentes regiones militares y navales. El objeto es de brindarle la oportunidad a los jóvenes que habitan en la República Mexicana para que se sumen a este esfuerzo nacional. Para materializar esta etapa se reclutarán del 2019 al 2021 un total de 50 mil jóvenes. Durante el presente año solamente corresponderá captar 20 mil 170 elementos destinados o bajo responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional, 14 mil y por la Secretaría de Marina 6 mil. A continuación, el señor almirante secretario va a… Con su permiso, señor presidente. Gracias, mi general. Una vez aprobado su ingreso a la Guardia Nacional, los nuevos integrantes recibirán una formación integral bajo los tres ejes siguientes. Axiológico, que son valores y virtudes, incluyendo la disciplina militar y derechos humanos Técnico profesional, que incluye adiestramiento policial y especializado Capacitación operacional, que les permita cumplir con las cuatro misiones que se encuentran consideradas para la Guardia Nacional y que son las siguientes Preservar la seguridad pública Prevenir y combatir los delitos de los órdenes federal, común y militar Preservar la seguridad en las zonas afectadas en casos de desastre Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas El sistema educativo militar, en el sistema educativo militar van a participar en la formación de los cuatro mandos de la Guardia Nacional Y el conocimiento técnico y la experiencia operativa que aporte la Policía Federal Además, inicialmente se contará con el apoyo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad en Apodaca, Nuevo León La Fiscalía General de la República, la propia Policía Federal, entre otras instituciones nacionales y extranjeras Respecto al adiestramiento policial Se implementarán materias específicas para desarrollar competencias afines encaminadas a proteger a la población Que permitan disponer de una institución policial de acercamiento y atención social Con personal debidamente certificado para prevenir el delito ¿Qué ofrece el Estado mexicano a los jóvenes que se integrarán a esta institución? Como lo pueden ver ahí en la diapositiva Quienes ingresen a la Guardia Nacional participarán en la consolidación de una nueva institución Al mismo tiempo que obtendrán diversos beneficios y prestaciones Que contribuirán a lograr de manera sustancial a dar certidumbre a su proyecto familiar y personal Como son, estabilidad laboral, un sueldo digno y seguro Educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo Vacaciones, gasto de transporte, seguro de vida, seguro médico integral para ellos o él y sus familias Se está definiendo lo del salario, va a ser un salario justo, estamos en eso Apenas se autorizó en el presupuesto una partida de dos mil 500 millones de pesos Para los sueldos de los que van a iniciar en la Guardia Nacional Se logró ese incremento para sueldos, pero todavía no tenemos la precisión Yo creo que en esta misma semana se les va a informar y también me decía el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Que esta misma semana empieza ya el proceso de capacitación de los elementos Yo creo que los que están viéndonos en la televisión, los que están escuchándonos en la radio, los que están conectados en las redes sociales Ya recibieron el mensaje de que iniciamos este proceso Y que a partir de ahora en las páginas del gobierno y a través de ustedes se va a transmitir toda la información necesaria Lo importante es que ya sepan que hay esta opción, esta alternativa, esta oportunidad de servir a México Participando como integrante, miembro de la Guardia Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!